Buenos, collaces y collacios, vamos a hacer, en este caso, un nuevo programa Alderigues de Asturias. Vamos a hablar de literatura y está connos Antón García, de la Editorial Saltaria. Antón, muy buenos, gracias por atendernos. Muy buenos, ¿qué tal? Una editorial que usa el asturiano, como no, es un programa que fala en asturiano. ¿Cómo está ese mundo? Porque sabemos que hay dificultades, ¿no? Bueno, yo llevo muchos años en edición y ahora con esta editorial, con Saltadera, la verdad es que soy un recién llegado. En estos años, el mundo editorial cambió mucho. Desde la mi experiencia con Trave, la editorial que tuve antes, ahora la verdad es que el mercado cambió. No voy a decir que pa' mejor, porque esto ya un poco son dientes de sierra, ¿no? Hay momentos en los que parece que el mercado se anima, otras veces baixa y es difícil saber por qué. Pero yo soy optimista. Yo creo que ahora mismo el mercado del libro no tiene nada que ver, el mercado del libro en asturiano, con cómo estaba ahí 30 o 40 años. Y, bueno, toda esa cantidad de libros que se publican, esa cantidad de gente que escribe, yo creo que llevo a ser muy, muy optimista. Quizás, de verdad, lo que nos falta llevo un público yector en asturiano, es decir, de alguien que esté esperando novedades para acudir a comprarles, para acudir a seguirles de esa manera. Yo creo que en este momento lo que estamos haciendo, sobre todo, es compartir el mercado con la gente que lleve libros en castellano. Y creo que no conseguimos todavía crear, de verdad, una base que lleve a un asturiano primero que nada. Claro. Decímoslo eso, Antón, porque justamente la situación del idioma, lleve lo que tiene, ¿no? Que a lo mejor no evolucionó, sí que, bueno, estamos de acuerdo contigo que de fai 30 años no llevo lo mismo, pero que esa introducción tan pro en el sistema educativo fai que no lleguen, aporten nuevos yectores, digamos, ¿no? Sí, eso ya es verdad. El sistema educativo no está dando yectores. Temo, no sé si estoy seguro, pero temo que tampoco está dando falantes. Y yo creo que esas dos cosas tenían que ser los pegoyos básicos de la enseñanza, ¿no? Dar falantes y dar yectores. Seguramente para lo que sirve y un poco para dar a conocer esto, pero bueno, después de tantos años creo que teníamos que estar un poco perriba de ese relativo éxito, ¿no? Bueno, de todas maneras, como digo, yo creo que tenemos que seguir siendo optimistes y, bueno, esos miles de personas que ya tienen un libro en casa, que ya llegaron un libro en asturiano, yo creo que nos permite encarar el futuro con mayor alegría que hay 30 años. Pues ese mensaje, quedámonos con eso, ese mensaje siempre positivo que no ostentamos aquí siempre para hacerlo porque los negativos siempre fueron los que triunfaron, ¿no? Y en este caso, pues llegó a decir que el futuro del asturiano tan es no sesmanes, ¿no? Exactamente. Lo negativo ya es la realidad. Lo que hay que intentar ya es camudala. Seguimos ahora con otra escritora, en este caso con Consuelo Vega, que presenta aquí en el stand, pues, Estillibru, más espeso que el agua. Bueno, cuéntanos un poquitín, Consuelo, y gracias por atender a Alderic de Asturias. ¿De qué fue el Estillibru? Bueno, pues Estillibru lleva una colección de relatos que recuellen retallos de la vida de siente muy extremado. Siente mayor, mozo, asturianos de nacimiento, inmigrantes que llegaron a Asturias en los últimos años. Bueno, quise que fuera un poco un mosaico de la sociedad asturiana de ahora. ¿Cómo van les ventes o lo que te comentan en el libro, les crítiques? Les ventes, no lo sé, porque creo que van despacio, pero bien. Y les crítiques, pues, muy bien. Estoy, de verdad, muy, muy contenta, tanto de crítiques profesionales en la prensa, en los medios de comunicación, como de, pues, de cuando yendo a talleres de lectura, biblioteques o atopándome con alguien en una librería, que me dicen cuantísimo yo os gusto el libro y tal. Los que no yo os guste, igual no me dicen nada por educación, pero las crítiques que recibo son muy buenas. Estoy contenta. Y, Consuelo, falábamos antes con Antón García que el tema este del asturiano no es que somos un programa que fala en asturiano 100%. El problema es que, en caso del tema de los lectores, es que en la escuela es tan profe como se mete el asturiano, que, claro, el que apaezan nuevos lectores es per complicado en Asturias, ¿no? Es verdad que tenemos ahora una generación de siente mozo formada en asturiano, que, por lo menos, está alfabetizada en asturiano y sabe leer y escribir en asturiano. Que falta al mejor la voluntad de falar asturiano a diario, de leer asturiano, ahora que podemos leerlo. Y un problema de medios sociales, un problema político, un problema del peso del castellano, del inglés, pero yo creo que ya también, y muy grande, una cuestión de yalta lingüística, de voluntad de emplear activamente la lengua asturiana. Pero ya es, digamos, o tienes esperanza en el futuro, ¿no? Que el futuro va a ser más positivo. ¿Quién nos iba a decir, Fai, 15 años, cómo está ahora las cosas, el uso del asturiano en los estances, etcétera? Claro, yo soy positiva en el sentido de que la percepción global del asturiano en la sociedad es más positiva que hay 20 años. Ya no hay sectores amplios en contra. La gente velo en general con simpatía o muy bien. Pero con desagrado uno lo ve que hay ese que nadie. Hay gente formada en asturiano que lleve, que escribe, que conoz. Hay un uso institucional del asturiano desde en la xunta general a los stands, los programas mayores o menores que hay en los distintos medios de comunicación, algunos exclusivos en asturiano. Todo eso me lloró mucho. Y yo lo positivo. A mí a veces, cuando me da por ponerme un poco pesimista, dame mieu que acabamos conociéndolo todos y deseándolo ir desapareciendo. No lo sé. Fáltanos voluntad. Voluntad activa. Como se fala en lingüística, no basta con el conocimiento pasivo de un idioma. Falta el empleo activo. A ver si las nuevas generaciones van entrando en ello. Ahora está connos un escritor que ya tuvo en este programa en Alderique de Asturias, Paco Álvarez. Paco, ¿qué tal? Hola, gracias. La entruga Ye, ¿qué estás haciendo? Pues en este momento estoy en una feria de muestres que llevo una visita para mí bastante prestosa porque Ye aún están a un puesto, en este caso con denominación de origen asturiana y asturianista, en el que hay, como bien sabéis, porque lleváis cubriendo este acontecimiento lo largo de toda la feria, hay unas cuantas empresas que están apostando abiertamente por el asturiano. Y la verdad que para mí, préstame ver que en este espacio podemos poco a poco ir algamando la normalidad. Entonces, bueno, convidóme la gente de iniciativa por el asturiano a venir a echar unos firmes a algún libro. Si alguien tiene bien, pues venir a comprar de algún de los títulos que tengo en asturiano y en principio estamos con esos. En este ferragosto, en mitad del mes de agosto, pues aprovechando unos pequeños días de descanso, acabo de entregar una torna, una traducción de una novela de un autor sardo de Cerdeña, Marcello Foix, es una torna que hice del italiano al castellano para un seño editorial xixones, asturiano, hoja de lata. Y de momento, pues eso, agarrando un poco, un pequeño descanso para cargarle spines y a ver qué sorpresas, bones o males, esperemos que bones, nos trae el nuevo curso literario, editorial y de traducción. Claro, porque cuando falemos en Vimen, estábamos con eso de lluvia de agosto que tuvo un éxito descomanao, ¿eh? Bueno, yo la verdad que todavía, como diría un banquero, no doy crédito. Sí, yo sinceramente no me esperaba tanto. Llevamos ya cuatro ediciones, la segunda en asturiano, que, bueno, bien sabéis que por desgracia ya es difícil en estos tiempos el escosar, agotar una edición en asturiano en poco tiempo, porque, bueno, este idioma está bregando en unas condiciones bien navegoses, contra viento y marea y la verdad que hay una sorpresa en este caso bien prestosa, ¿no? El tener la posibilidad de sacar una segunda edición en asturiano y la novela en castellano. Inicialmente estaba escrita en asturiano, fue la ganadora del premio Xisefa Chovellano, se va un par de años y, pues, la misma editorial que la publicó en asturiano, Hoja de Lata, pues ofrecióme la posibilidad de sacarla en castellano y llevamos ya también por la segunda edición y también está teniendo una acogida que yo estoy un poco ablucado en términos positivos, porque estuvimos firmando, presentándola en San Jordi, en Barcelona, en la Feria del Libro de Madrid, en la Feria del Libro de Chichón, con buena acogida. Y ahora mismo, gracias a las gestiones de la mía editorial, pues hay contactos también con la posibilidad de traducir a otras lengües europeas, como el griego o el italiano. Y remataría con una entruga, conocernos bien, Paco, que al de riquez de Asturias es el uso del asturiano, pero estamos hablando en este programa que estamos haciendo con escritores que el problema que tiene en nuestro idioma es que faltan nuevos escritores, porque la introducción en el sistema educativo llevo y prove. Sí, yo en este caso tengo que hacer un poco autocrítica a lo que es el colectivo de escritores, yo creo que somos un poco vagos en general, y faltanos constancia, porque hay escritores que a lo mejor despunten, a lo mejor lleven ya un percorrido importante, notable, pero desaparecen, desaparecemos. Yo mismo, pues oye, está ya la primera novela que escribo, tuvo buena acogida, pero a fin de cuentas, yo creo que aquí lo importante es la resistencia, la persistencia, y la insistencia también, y es fundamental, como decíamos, en una lengua como esta, que es una lengua muy digna, pero muy pequeña por la coyuntura sociopolítica, porque no quieren reconocernos el derecho a la oficialidad de una vez portobés, y eso la verdad que te impone un estorgues y unos desventalles a la hora de competir con otras llingües peninsulares importantes. ¿Y cómo se superan esos pilancos, esos estorgues? Pues yo creo que con iniciativa, como dice el propio Novedo de Iniciativa Pol Asturiano, con creatividad y con constancia, allí es importante. Y yo creo que en ese sentido es fundamental el hacer cosas nuevas, es importante afondar la búsqueda de nuevas voces, de voces nuevas en la literatura asturiana, pero que también que la gente, que ya tenemos unos añinos, que vamos peinando canes, como decíamos ahora, fuera de misión, pues que tengamos también esa capacidad para seguir creando y haciendo cosas con niveles de calidad importantes, y demostrando que tenemos una lengua con una capacidad de creación literaria, que tú puedes hacer una novela en asturiano, y esa novela puede tener la posibilidad de ser editada en castellano, de tener una distribución estatal, internacional. A mí ahora está llegándome feedback ya de gente que está comprando lluvia de agosto en Sudamérica, por ejemplo, pues felicitome por redes sociales un argentino, un traductor, un escocés que vive en Chile, por ejemplo, que está haciendo una traducción por la su cuenta a modo de trabajo, de fin de máster, de traducción. Entonces, préstate, porque pregúntate un poco cuál es el origen de esta historia. Y dices, pues esta historia escribióse en una lengua, como decía antes, pequeña, pero muy digna y que tiene todos los derechos a existir y a convivir con otras lengües del mundo, y a partir de ahí, pues tiene la posibilidad de saltar a otras lengües, porque ahí metes un poco la cuña de reivindicación, porque lo que hacemos en Asturias no somos una gran población, el asturiano no supone en términos demográficos, ni mucho menos lo que puede suponer el chino cantoner y el chino mandarín, ya no hablamos del castellano, pero la gente que estamos ahí, pues intentamos aportar la nuestra cuota de creación y de invención a unos niveles dignos y es incomplechos. Claro, pues por eso no es mucho, Paco, estar contigo en Alderíques y conocerles anuncios nuevos que tienes per delante, ¿vale, Paco? Gracias. Seguimos ahora con otra convidada en este caso y la escritora Vanessa Gutiérrez. Vanessa, ¿qué tal? Muy bones. Muy bones, ¿qué tal estáis? Vamos a hablar del paisaje nuestro. Cuéntanos un poquitín de qué va el libro. Bueno, pues yo una propuesta que nació en mí va mucho tiempo, y decimos ensayo, pero en realidad podría ser una colección de relatos, una novela, o podría ser incluso una colección de poemas, porque hay cantares, y un poco la miopropuesta, que yo creo que además es verdadera y perfectamente defendible de la historia de Asturias, sobre todo en una época que ya menos contaba, en primeros del siglo pasado, que pasó cómo era cómo se vivía, y un pequeño retrato hecho a través de la investigación, pero un ya en fontes escrites, que son las topografías médicas, pero otro en fontes orales, a costa de entrevistas que se fue haciendo con los años. Seguimos ahora con otra convidada en este caso, y la escritora Vanessa Gutiérrez. Vanessa, ¿qué tal? Muy bones. Muy bones, ¿qué tal estáis? Vamos a hablar del paisaje nuestro. Cuéntanos un poquitín de qué va el libro. Bueno, pues yo una propuesta que nació en mí va mucho tiempo, y decimos ensayo, pero en realidad podría ser una colección de relatos, una novela, o podría ser incluso una colección de poemas, porque hay cantares, y un poco la miopropuesta, que yo creo que además es verdadera, perfectamente defendible de la historia de Asturias, sobre todo en una época que ya menos contaba, en primeros del siglo pasado, que pasó cómo era cómo se vivía, y un pequeño retrato hecho a través de la investigación, pero un ya en fontes escrites, que son las topografías médicas, pero otro en fontes orales, a costa de entrevistas que se fue haciendo con los años, y todo ello filbanao de una manera más o menos literaria, pero sin adulterar la verdad que hay en el testimonio, para construir. Seguimos ahora, con otra convidada en este caso, y la escritora Vanessa Gutiérrez. Vanessa, ¿qué tal? Muy bones. Muy bones, ¿qué tal estáis? Vamos a hablar del paisaje nuestro. Cuéntanos un poquitín de qué va el libro. Bueno, pues yo una propuesta que nació en mí va mucho tiempo, y... Seguimos ahora, con otra convidada en este caso, y la escritora Vanessa Gutiérrez. Vanessa, ¿qué tal? Claro, evidentemente tú no puedes a un pueblo en un momento determinado, pero un ya o despreciarlo, pero otro aniquilarlo, pero otro echa ahí a la nada toda su forma de vida y de entender el mundo, aquello deba reventar en algún momento. Eso contaba lo de alguien que no llegó a ver la revolución en el 34, pero que de alguna manera intuía ya eso que deba pasar, y es verdad que rastros de nuestra cultura, por supuesto, nuestra cultura está viva, y gracias a mucha gente está recuperándose muchas cosas y reivindicándose, sobre todo en la autoestima de los asturianos, pero sí que es verdad que el yastre de esos años de silencio, de prohibición, de desprecio, que es más grave que la prohibición, si quieres, porque si de algo te lo prohíben expresamente, rebeles ante ello, pero si de algo te lo desprecien y te desfaen la autoestima, es mucho más complicado, porque al final autocensura este tú y faes a la nada tú lo que llega a tu identidad, que de alguna manera te la confunden. Claro, porque aparte de eso, ahora hay gente que va a Pera Asturias y que a Leia Asturias y que ve, meca, pero si hay vaques, si hay oriente occidente, pero si vivimos así, digo yo, pero si los dos huelos viven aquí, quiero decirte que tan, las ciudades, tres cuartas partes de la población viven en las tres grandes ciudades, entonces están urbanizados y parece que la yeche sal del tetrabric, ¿no? Sí, es curioso, como el engaño, además, el autoengaño, porque verdaderamente rasques un poquín y la gente, no son tan patras las generaciones que vivían en una aldea y que eran ganaderes y que eran campesines, pero sí es verdad que la gente asumió el discurso de que como que eso acabare y eso ya no existiere, cuando hay una gran cantidad de asturianos que viven en el medio rural, que mal viven en el medio rural, porque ahí damos les espaldes y eso también dice mucho de cómo y la situación de Asturias, ¿no? Por negar también esa parte de la economía de los asturianos al marxer ya de la su cultura, pero ya increíble cómo se puede negar la mayor, ¿no? Cómo se vivían Asturias, Bador, y eso, cómo se sigue viviendo, que hay gente en los pueblos, gente que sigue vistiendo de una manera determinada, que sigue cantando en los cantares, que fala con una lengua, que cuatro, podemos decir, ni erren absolutamente, y hay una paradoxa que, no sé, cuanto menos y es chocante, y que se resuelve con algo tan fácil como lo que acabes de decir, que es dar una rodeada, simplemente salir cuatro pasinos que guaitamos en Xixión, pues son cuatro pasos, salir a la zona rural de Xixión y hablar con la gente y que te cuenten cómo viven y cómo vivieron. Y además tocaste un punto que voy a agarrarte para ir rematando, que hay el tema, cuando esas personas salen de ese ámbito rural, donde se falaba asturiano, además de muchísima calidad, llegan a la ciudad y llegan como a aquellas películas de Paco Martínez Ores, no seas aldeano y no me fales mal. Fíjate, cómo tal idioma, ¿no? Cómo siguen pasando los años y el idioma cuesta y mucho el salir para el antre, porque muchos de esos que vienen de esos lugares son los que más saquen la vara de hablanu para reprimirlo, ¿no? Bueno, yo creo que está cambiando un poquín, dame la sensación de que también hay cosas pales que sí que se nota, yo creo que por el trabajo y el esfuerzo de mucha gente, pero sí que se nota una mejor autoestima de los asturianos a la hora de mirarse a sí mismos y reconocerse a sí mismos. Y lo bueno, yo que mucha gente cree que ya no lo fala, que lo falaban antes en Pueblo, pero a poco que fales en asturiano va saliendo, ¿no? Y tienes lo adormecido, pero hay un léxico que van recuperando y una manera de falar de la que ya no se avergüencen o ya no se avergüencen como facíen y ya se suelten con mayor facilidad e inclusive tienen el discurso de que ya la soy lingua cuando hay cuatro dis también, pues por otro discurso imperante también negando que esto fuera un idioma. Yo creo que sí que se va notando eso y quiero pensar que contribuyeron muchas cosas y un de ellos y que de alguien pues agarre un micro y agarre una cámara y falen asturiano reivindique. Pues eso la gente también y llega y yo creo que me llora la autoestima también de las personas que ya era muy sano y muy necesario en Asturias, que nos hubieran, no que nos hubieran la autoestima, que nos la punxeren cuando la teníamos que tener como Pueblo que reconozca su cultura y el su valir entre los demás y no ese menosprecio que nos metieran un poco en el alma y que nos facía pedir casi perdón pela vida, ¿no? Y remato, cuando tú y es una escritora perconocida que vienes traballando en Asturiano, Vanessa, eso, una persona que escribe en Asturiano y estamos hablando en este programa que estamos haciendo afondando en la literatura en Asturiano, claro, hay pilancos ahí porque los nuevos lectores y es per difícil que surdan porque en la escuela la introducción del Asturiano y es bien prove, ¿no? Y cuando se quieren hacer cosas, hay algunos de algunos, como dices tú, que nos prestó mucho, que se ponen per nerviosos cuando al ya nuestro a 300 kilómetros lo están haciendo, ¿no? Sí, no hay mayor problema y es verdad que la escolarización, yo soy una niña escolarizada en Asturiano y agradezolo muchísimo porque en realidad facilitó me simplemente perder el mío. Después yo di un me cuenta que traía de casa, pues eso, un montón de léxico y sobre todo las ganas de poner la orella que fue lo que más me ayudó después en la vida, pero sentir que en la escuela a la altura de otras asignatures y es falso, no daba la altura de otras asignatures, pero daba clase de Asturiano, para mí fue muy importante. Y fue muy importante también incluso, pues supongo que para los míos padres, ver que tenía clase de Asturiano y dijeron, pues vas a agarrar esa, no vas a agarrar esa otra. Y también eso reafirmólos a ellos. Y luego para otros familiares que por extensión van viendo, pues más viejos, ¿no? Les hueles, pues van viendo también que te intereses por la soñigua, que ellos fales, que tienen que combatir esa vergüenza y eso también cambia el discurso de ellos y es tan sencillo al final que esto funcione como, a más, enriquecer la cabeza de los nenos, aprendiendo el idioma materno, que ellos van a abrir puertes para aprender otros idiomas, para conocer otras culturas, para abrir los huellos al mundo y salir con otra mentalidad, por lo menos para que cuando salgan pongan, pues eso, la orella y pongan los huellos y atencabos, que al final la cultura también es eso, atarcabos, buscar conexiones y buscar los rasgos más diferenciales, tener la capacidad de velos, porque si no los conoces, no los puedes extremar tampoco. Pues más nada, vamos a darte la enhorabuena a Vanessa, gracias por atendernos y date pus y fuerza para todos los proyectos donde estás que nos presten por la vida. Gracias, Vanessa. Muchas gracias a vosotros. Seguimos a Lantre en este programa que estamos haciendo hoy sobre literatura en Asturiano. En este caso, alcuéntrase con nos Alfonso Zapico. Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hablar de un libro de estos cuadernos de Itaca, bueno, que sacó ese premio Alfonso Zapico y, bueno, lo perimportante y eso. Estamos hablando de ilustraciones, de cómic. Bueno, ¿cómo fue la experiencia? La experiencia fue muy buena porque cuando yo publiqué cuadernos de Itaca Contrabe, que ganó el premio Alfonso Iglesias, creo que era la tercera edición del premio, que era algo muy novedoso, que la gente peleó mucho para que hubiera una categoría de cómic en los premios de llengua asturiana y fue muy interesante, para mí sobre todo, porque yo llevo mucho tiempo fuera y estaba fuera ya cuando dibujé estas historias, son unas historias cortes sobre Asturias, sobre lo que pasaba en Asturias, dibujélo desde fuera y poder publicarlo aquí en Asturiano. Bueno, pues fue como rizar el rizo y para mí tuvo un sentido muy importante. Y aparte al gamar el premio, ¿no?, que sería como un emburrío empatí, pero importante, ¿no? Sí, el premio Alfonso Iglesias, además, que es verdad que siempre se habla del premio, pero habla hace poco de Alfonso Iglesias, que ya la gente, bueno, la gente que leía antes TVOs en Asturias saben que ya el creador de Pinin y de Pinón y Telva, pero la gente más joven ya eso ya no lo conoce, ya está como muy despegada, ¿no? Y Alfonso Iglesias es un referente creativo muy importante para mí que siempre estuvo muy conectado con la realidad de Asturias, que tiene una, bueno, bien la realidad de Asturias desde la Guerra Civil, y son los dibujos de Alfonso Iglesias. Y, bueno, pues ya algo romántico, ¿no? Pensar que el premio de cómic en Asturiano, que nació hace bien poquillín, pues igual seis años debe llevar, pues lleva el nombre del autor. Y lo guapo que es el cómic, ¿no? El que tiene un público que lleva bastante fiel al tema, ¿no? El cómic está creciendo en España, en Asturias, yo creo que está creciendo el público del cómic, que era bastante minoritario, a diez años todavía había como desde los años ochenta y desde que los críos ya no leen cómic, porque antes los guajes leían los cómics que estaban pegados con pinces en los kioscos. Hoy día los kioscos murieron, aquellos cómics también. Pero bueno, la historieta vuelve, vuelve en otros formatos, con otros autores, con otras historias, y los lectores adultos pues vuelven a leer cómic y eso es muy interesante, ¿no? Que queremos seguir contando historias en viñetes y queremos que la gente lo siga leyendo. Y decís que fala de este cuadernos de Itaca, fala un poco de historias de Asturias, lo importante y eso, ¿no? Que a lo mejor, estamos hablando con de ellos literatos, el problema que tenemos en Asturias y es que esa alfabetización y tan prove que quizá ves, faiga falta, agarrar más yetores en Asturiano. Bueno, mucha falta, porque el asturiano, igual que se habla en el chingre, yo creo que necesita que se ponga por escrito, necesita estar en todos los formatos posibles y ya si te pones en los libros, es verdad que se escribía bastante en asturiano, se escribía relato, novela, poesía, incluso en asturiano mucho, faltaba el cómic. El cómic sigue siendo muy minoritario en asturiano, porque aparte de algunas iniciatives de cómic para niños, como el yapicero y otras cosas que yo conocí cuando yo era guaje, cuando estudiaba asturiano, porque yo estudié asturiano con el cómic, pues necesitamos que se publique cómic en asturiano, necesitamos que las historias, que los autores de cómic que hacemos en Asturias se publiquen también en asturiano para llegar a la gente de aquí, y si puede ser también a la gente de fuera, mejor. Sí, claro, que también puede ser un vehículo. Alfonso, muchas gracias por atendernos y mucha suerte. Y para rematar, este programa que estamos afondando en la literatura, al Cuéntase Conos, Mariluz Pontón. Mariluz, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí, con este proyecto tan guapo, yo también quiero un futuro en la asturiana. Vamos a hablar de ese libro, Un monstruo en sin corazón, ¿qué cuenta? Bueno, pues cuenta, quizá los mieos que tienen los niños, el mieo en general, llevo muy libre, y los pequeñinos vivenlo a veces, pues eso, en un grau muy alto. Entonces, yo quise xuntarlo con los personajes mitológicos, que son un poco desconocidos, y un poco el huelu, no la figura materna, ni la abuela que suelta en los libros, sino un huelu que está con un niño, que tiene miedo, y entonces cuenta esos seres mitológicos que parece que nos dan mucho miedo, pero que en realidad, pues también tienen el corazón, aunque ahí diga que sean monstruos en su corazón. Y queríamos, estamos entrugando a todos los literatos y literates que estáis pasando pero el programa, claro, escribís en una llengua, en un año oficial, que tiene muchos pilancos y dificultades, en el sistema educativo entra, pues muy proba, y cuando quieren que entre un poquitín más, hay gente que se pone muy nervioso. ¿Cómo lo ves esto del asturiano y el futuro, futuro de la llengua, qué decís? Sí, hombre, yo quiero ser ocimista porque soy ocimista. Entonces yo pienso que tenemos y que estamos, y esto ya es una prueba de ello, que estamos en un camino que hay que reivindicar, donde todos los esfuerzos políticos tienen que saber que no podemos perder el asturiano, que podemos llegar a acuerdos y que tenemos que tener una manera de que no se pierda. Entonces yo desde luego soy ocimista, pienso que no puedo morrer, y pienso que desde los esfuerzos políticos tienen, y nosotros los ciudadanos, y más los escritores, tenemos que pedir, tenemos que reivindicar, pues que el asturiano siga y, bueno, pues prepararlo para una oficialidad, una oficialidad de amillor a lo asturiano, una oficialidad que nadie puede pensar que, bueno, que puede ir, cargar en contrario, sino en plena libertad, pero que nos dése precisamente que el asturiano es pollete que medre.